Justo ahí está Sato de la Libertad La caja fuerte más grande del mundo Y esa es la parte que no me gusta de Nueva York Es que muy bestias aquí de verdad Y que encima pongan reggaeton Justamente delante del puente de Brooklyn ¿Ya sientes la suerte Raquel? ¿Veis? Esto es lo que os digo El museo de las Torres Gemelas La mayor colección de bolsos Chanel Buenos días y bienvenidos un día más al canal Seguimos en Nueva York Hoy es nuestro tercer día Tercer y último día por desgracia Acabamos de salir del hotel Como veis llevo el pelo todavía mojado Y le estaba diciendo a Pau Que mi hotel favorito de Nueva York Es nuestro hotel No, es que os prometo que duermo tan bien Es alucinante O sea, he dormido mejor que en otros hoteles mejores O sea, incluso mejor que en casa a veces No sé, yo supongo que estoy muy cansada Y que duermo muy bien Pero que me encanta Ahora mismo estamos en Little Italy Que es el barrio argentino de Nueva York ¿Argentino? No, claramente Little Italy es el barrio italiano Perdón que estoy de contra luz Buenos días Buenos días Es que justo Little Italy está al lado de Chinatown Le he dicho a Pau, por favor, vamos a escapar de los olores de Chinatown Así recién levantado Ya no hemos tomado nuestra agüita de por la mañana Y ahora vamos a buscar algún sitio para comprar desayuno Y estamos yendo a una tienda vintage que yo quería ir Pero abre a las 11, entonces son como las 10 de la mañana Vamos a hacer tiempo dando un paseo por el barrio y así Y después de eso ya nos bajamos hacia el Instituto Financiero Y vemos Wall Street, el Wall Trade Center Qué guay, ¿eh? Yo no me quiero ir, Pau Pero en relación si quieres de quedarnos Ya, pero en realidad es como que podemos ver otra cosa, ¿no? Ah, bueno, aparte de los hoteles reservados, ¿eh? Y todos Ya Ya, ya me iba a matar otra vez Iris, que sepas que me acabo de acordar de ti Es que te acuerdas una vez que me caía por Chicago Pues me dijo luego la iris Es que cómo me pude reír Porque cuántas veces nos ha pasado a todos eso Y a ti te pasa con la cámara Yo no me podía ir de Nueva York si os enseñaros una obra Porque siempre os enseño las ciudades en obra Así que aquí tenéis Nueva York en obra Nada, que ahora vamos contando Ahora voy a decir un dato El que no estoy muy segura Mi intuición y la de Pau nos dice que sí Mirad, lo típico de las películas que se abren las trampillas esas y sale gente Veníamos comentándolo Que esas trampillas por las noches están casi todas abiertas No sabemos si es Por aquí digo que es donde no sé si va a pegar un columpiazo Pero no sabemos si es en plan Que da como a los restaurantes que hay por ahí abajo Por ahí sacan las basuras Como si fuera la puerta trasera, ¿no? O sea, si decimos lo de las basuras Es porque hemos visto realmente gente sacando la basura No es que no lo inventemos Pero igual de repente, pues yo que sé También se utiliza para otras cosas Pero bueno, nos parecía curioso Porque comparándolo con Chicago Chicago no tiene eso No sé, me parece que para ser dos ciudades de Estados Unidos Es verdad que Estados Unidos es tan grande Que no tiene nada que ver el este con el oeste Y con el Midwest Me parece que para ser dos ciudades de Estados Unidos Son súper diferentes Por ejemplo, esto sí que es verdad que no tiene nada que ver con Los Ángeles Y Chicago no tiene nada que ver con Los Ángeles Pero esto se parece más a Chicago Sobre todo en el tiempo y todo, ¿verdad? Como en la forma de esto No sé También comparábamos Chicago Que está muy feo comparar Porque a nosotros nos encanta Nueva York también Y yo creo que cada vez que vienes enganchan mal A mí, por ejemplo, mi primera vez no me gustó tanto Yo siempre decía que iba a Chicago Y es verdad que Chicago me encanta porque me parece súper limpia Súper ordenada Sí, no sé Amigable Aquí hay como mucho caos De hecho hay muchas veces que me recuerda un poco a China En plan de que los coches pitándose Desordenados, aparcados en doble fila Está muy feo comparar Pero como muy caos Y esa es la parte que no me gusta de Nueva York Y sobre todo la que no me gusta es la suciedad Que es que está comida de mierda Yo lo siento Pero es que está comida de mierda El caso es que nada Eso era para comentar Lo que sé Nuestras percepciones sobre Estados Unidos Diferentes zonas de Estados Unidos Que yo creo que son muy interesantes Porque no sé Porque te piensas que es el mismo país No sé Por ejemplo a mí cuando me dicen Pero eso coges el coche y vas Y es como No tío Es que Estados Unidos es súper grande Y es que es tan grande Que no tiene nada que ver Una cosa con la otra O sea Lo único que tienen que ver es Que somos americanos En fin Estamos yendo a desayunar Y eso No ha cambiado nada Solamente que vamos paseando Mientras encontramos algún sitio Para desayunar Y vamos hablando de eso Y digo Pues lo voy a contar Porque no sé Aparte de enseñaros Nueva York Contaros como lo percibimos nosotros O las diferencias que vemos O no sé qué Creo que puede ser interesante Y si no Pues ya te lo has comido todo Así que da igual Adiós ¿Veis? Esto es lo que os digo Que son como unas escaleras Por ahí abajo Un poco tétricas Que yo tengo una obsesión Con la tostada de aguacate Los acai balls Y los smoothies Y todo esto No es nada nuevo Pero que yo haya ido a Nueva York Con un sitio De este tipo de desayuno Y que encima pongan reggaeton Estoy súper contenta Mira que sitio más mono Es como así mexicano Comida sana Frutas Televisiones No Es más Salud Ojo Si alguna estáis por aquí Y os apetece desayunar O merendar O algo así Os lo digo Estamos esperando Que nos lo traigan Y ahora vamos a ir A una tienda de estas vintage Que estoy deseando O sea No sabéis Y es que en el camino aquí Me he encontrado con otra tienda O sea que no hemos llegado Que sea mi suerte Ahora estamos por el barrio de Tribeca Ya casi llegando Al instituto financiero este Pues si alguien tiene alguna duda Hemos ido a dos tiendas Boutique De estas que venden bolsos vintage No me he comprado ninguno Obviamente Pero he visto la mayor colección De bolsos Chanel De mi vida O sea de mi vida no Es que creo que nunca he visto Un Chanel en persona Y he flipado muchísimo O sea increíble Pero los precios Creo que el más barato 3.500 No sé Brutales Increíbles Pau también estaba con la boca abierta En plan de que eran súper bonitos ¿Verdad? Y encima como súper distinto O sea el mismo bolso Estaba Supongo que de ser de años distintos Y todo Precioso Pero bueno eso Una locura Y yo era como que Había visto muchas tiendas por Instagram Reportajes de revistas Y no sé qué Y me hacía ilusión Como ir y verlos Pues nada Un sueño tachado en la lista El siguiente sueño Será comprar penchannel Pero como que No ha sido factible De hecho la mujer me ha dicho en plan ¿Quieres alguno? Y yo en plan ¿Qué tipo de preguntas? Si se quiero el que me des Me da igual Pero nada Era en plan que yo quería ver la hacienda Y punto Y he ido y ya está Y ahora nada Estamos llegando ya a este sitio Pues ahora os contaré De la torre nueva Y todo esto Pero lo que sí quería comentar Antes de llegar Es sobre el museo Porque no vamos a ir El museo de las torres gemelas Porque ya fui el año pasado Con mis padres Martes 5 a 7 gratis Y tengo que decir Que es alucinante O sea nosotros tuvimos la suerte De que justo nos enteramos Pues el domingo o el lunes Y volábamos el martes por la noche Entonces fuimos el martes gratis Porque si no la entrada Cuesta 27 dólares por persona Bueno Aprox Sí Bueno no sé Ahora lo digo seguro Cuando estemos por ahí Pero el caso es que Si podéis venir Si estáis en martes Y si os toca pagar De verdad Que no es un museo No sé Creo que es algo tan grande Tan fuera de nuestra mente Tan bestia Que yo le decía Ay madre ¿Cómo el hombre ha podido hacer algo así tío? O sea es que no me ca... Que es verdad Que hacemos muchísimas cosas mal Las guerras Todo Pero esto es como Se caen dos edificios Porque se extraían dos aviones Te ponen su audio De las megafonías De yo que sé De los camiones de bomberos Te explican Cómo funcionaba Lo de los bomberos Cómo funcionaba Lo de la policía Cómo se organizó la ciudad Ve objetos personales De gente que murió En plan DNIs Carteras Zapatillas Yo que sé Había también una silla De un edificio De enfrente La mitad de la silla Carbonizada la mitad No Ves armarios con folios Tal cual eran Llenos de polvo Pero una cosa así de polvo No sé Como que te... Que son cosas Que te marcan No sé Mi madre y yo por ejemplo Nos emocionamos dentro En plan De esto no puede ser Luego hay otra parte Que es como memorial Niños de 10 años De un instituto En North Carolina Enviando dibujos O murales O no sé qué Un trozo de escaleras reales Por donde se salvó Muchísima gente Ve un trozo de una liga De la torre real No sé Hay muchas cosas que Que no sé Que mola verlo Pero no porque mole Sino porque impresiona mucho Y te hace pensar En plan de Que a mí me removió Un montón por dentro Y yo lo recomiendo Esa torre que os he enseñado aquí La nueva Se llama One World Y en realidad Se iba a llamar Freedom Tower O algo así De hecho mucha gente La conoce así Pero la conocí así Cuando la inauguraron Lo que pasa Que le quitaron ese nombre Al final la acabaron llamando One World Que era el nombre De las torres gemelas A ver Me coge la cámara Casi es más cómodo La altura de esta torre Es como súper simbólica Primero porque Si la antena Mide exactamente igual Que lo que medían Las torres gemelas 417 metros La antena Mide 541 La antena mide 54 Es también un número simbólico Porque es el año En el que se firmó La independencia De los Estados Unidos Ayuda un montón Al medio ambiente Porque paredes Que son de cristal Utilizan menos hierro Del que suelen utilizar Estos edificios Para sostenerse No sé Supongo que será Igual de seguro Pero lo que quiere decir Es que utiliza menos hierro Y es más sostenible Y luego además Tiene unos tanques Que recogen toda la lluvia Que ayudarán a enfriarse El edificio En plan que lo usan Para refrigerarse Que taquenla haciendo fotos ¿Qué vas de fotógrafo ahora también? Eso parece No sé si Pau y yo Vamos a subir Vamos a dar una vuelta Primero por aquí En plan lo de las piscinas Comprobar el precio De la entrada del museo Que Pau dice Que no eran 27 Y yo Jurería que si no son 27 Son 28 Fíjate lo que te digo Todavía más caro El caso es que Vamos a ver Mira para que os hagáis una idea Esta es la zona en la que estamos Esta es la torre Que os acabo de enseñar Estas son las dos piscinitas Y este es el museo Este es el Oculus Lo de Calatrava Esto blanco así Super moderno Y luego esto van a ser torres nuevas ¿No? O son torres que ya están construidas O no sé qué Yo creo que son dos distantes Con su vida Pero vamos Esto lo que pone WTC Son World Trade Center En plan de que el World Trade Center Antiguamente Claro Era todo esto El complejo está formado por cinco torres Más el memorial Mirad Justo aquello Son los aules Donde estuvimos el otro día Aquí está el Oculus este Aquí están las piscinas Y ahí está la torre Paseando al lado del Oculus de Calatrava Lo único que tengo que decir es que para muchos puede ser desconocido pero para nosotros es famosillo porque es español Es el que diseño es el que diseño también El este de las artes y las ciencias de Valencia También tiene no sé qué en Barcelona En Buenos Aires Mucha gente dice que parece el espleto de una paloma Pero para él es un ojo abierto con las pestañas Tiene dentro es un montón de tiendas, restaurantes, no sé cuánto Pero lo que más impresiona de verlo por dentro es lo blanco que es Y ahora mismo nos vamos a acercar a esto que hay tantísima gente Bueno, este video aquí ya es el museo de las torres gemelas Y ahora aquí están las piscinas Y justo vamos a cruzar y os las vamos a enseñar Nos acercamos a lo de los tiques Y vale, me he colado Pero son 24 Que no es que sea 9 Que son 20 y algo 24 Yo había dicho 27 al principio, ¿no? Como 28 Yo había dicho 27, 28 24 Me he colado ahí un poco, sí Mirad, ese es el pedazo de cola que hay que hacer para entrar Y ahora ya estoy justo delante de la piscina No sé si oís el agua Ocupan lo que ocupaba la torre Bueno, voy a dar mi impresión Lo que desde la primera vez que yo he venido Mi impresión siempre es la misma Es como que se lo chupa la tierra En plan de Está la piscina y luego hay como un huequecito en medio Que sigue chupando el agua Y da la impresión como que No sé si se lo traga A mí es lo que me representa No sé, mirad No sé si lo traga Bueno, voy a dar mi impresión Bueno, voy a dar mi impresión Esta es una de las piscinas Justo allí está la otra Este edificio aquí es el museo que además se mete para abajo En plan no es solo esta altura Sino que, de hecho yo creo que es prácticamente todo por abajo Porque tiene los techos muy altos, pavo Están como los nombres de, supongo, de toda la gente que murió Me parece que está súper bien pensado En plan todo, como todos los detalles, no sé Y luego como el ruido del agua Cómo se cae todo, no sé A mí me sigue impresionando como la primera vez Este es el árbol, lo llaman el árbol solitario Una vez que estaba yaíto Porque sobrevivió a los ataques Y lo único que hay que decir de esto es que como eso Están como las dos piscinas enormes Piscinas, puentes, como lo queráis llamar Y es un lugar en el que no hay muchísimo ruido, ¿verdad? En plan del caos de la ciudad Todo el ruido que hay es de las piscinas Y yo qué sé, como que invita un poco también a estar pensativo, ¿verdad? Yo siempre que he venido también he estado como No sé, como que te... Ya lo he dicho un par de veces Pero como que te gusta aquí algo En plan de que piensas Qué estoy haciendo con mi vida O qué hemos hecho con el mundo No sé, muchas cosas O sea, entran ganas de reflexionar Sí, entran ganas de reflexionar totalmente No hay mucho más que decir en realidad Es que yo creo que es verlo y... El arquitecto fue un israelita americano Queríamos subir a la torre nueva Pero ya me basta con tocarla así Porque hay un pedazo de cola terrible La entrada son 34 dólares Y es la una y media de la tarde Tenemos que ir todavía a Wall Street Esto se está rompiendo, ¿eh? ¿Se irá a Staten aislándonos? Yo creo que apurando da tiempo O sea, una hora y media se nos va Pero bueno, podemos hacerlo Mirad cómo mola la estación de bomberos De la zona esta, la zona cero Ah, dentro del museo Ves también coches de bomberos destrozados En plan entero Es que muy bestia Es que de verdad No hay cosa que yo pueda explicar Que no... Que explique lo que yo vi Se te va de la mente O sea, es que es una locura Esta mañana agobiada yo Pero no enseñaron nada en obra Y llegamos a Wall Street Y mira toda la calle techada Porque está en obra Pero bueno, es esta parte Pero bueno, es solo lo del principio, sí ¿Tienes una foto aquí? Sí, yo tengo una foto aquí Luego la dejo por aquí Con el pelo largo Y cuatro años menos Lo que tenemos que decir de Wall Street No sé si me está viendo el pajarillo Por... Estoy sentada en la escalera El caso Wall Street significa La calle del muro Y que antiguamente era Lo que os dije de que Nueva York No se llamaba Nueva York Sino que se llamaba New Amsterdam Era como la última calle Imagínate del asentamiento Y ahora es donde está La bolsa de comercio de Nueva York Y tiene sus orígenes En el siglo XVIII Dice que en esta esquina Como en esta calle Se reunían comerciantes Y especuladores Pues eso, para hablar de negocios Pero de forma como muy informal O sea, sobra decir Que es el mayor mercado De valores del mundo Y luego las escaleras del edificio Donde estoy sentada Mirad, ahí tenemos a George Washington Son el edificio Donde se nombró El primer presidente De los Estados Unidos En el año 1789 Era, ¿no? Este no es el edificio original Porque en el siglo XIX Fue destruido Y reemplazado Por el que tenemos ahora mismo Y ya está Y ahora hay muchísima gente Haciéndose fotos Muchísima gente Aquí sentada Como estamos nosotros Y poco más Ahora vamos a ver El Banco de la Reserva Federal Que dice que tiene La caja fuerte más grande del mundo Y que está a 25 metros Bajo tierra Y esto es todo Lo de la bolsa de Nueva York Pues eso, chicos Aquí entre billetes Nos vamos nosotros En un duro A coger el ferry gratis Para ver Esta tenga aislación Mira que estamos ahora Donde se coge el ferry Mira que cantidad de gente La puerta por la que tenemos que entrar Es esa Esperamos coger un buen sitio Dentro del ferry Para ver buenas vistas de Nueva York Y creemos que de aquí Vamos a coger un Uber Vamos a ir a por un coche Que hemos reservado Para ir al siguiente destino Y cogeremos las marcas del hotel Iremos a Brooklyn Y a pasar la tarde Y a comer y todo esto Vale, estoy saliendo ahora De la parte de abajo del ferry Para seguir subiendo Porque me ha dicho Pau Que aunque no haya asiento Para sentarse Y que se puede estar de pie Y aquí sí que había Asiento para sentarse Pero esta planta de encima Encima Y no sé Mola más desde arriba La estrategia ha sido Que él se ha ido arriba Yo me he quedado aquí Para ver en cuál se estaba mejor Y bueno Aunque vamos a estar de pie La vista más chula Justo salgo Pau Estoy grabando esto Para que veáis La pila de gente que hay Y aquí está Pau Y mirad Hasta aquí hemos salido Justo ahí está La estatua de la libertad Nosotros vamos por ahí Mirad Esto es Manhattan Y aquello de allí es Nueva Jersey Ahora ya estamos dándonos prisa Para salir los primeros Mirad que grande es el ferry O sea Esto es que no es solo para los turistas También para la gente Que va a trabajar a Manhattan Y vive en Staten Island Ya estamos volviendo a Manhattan Y lo que tengo a contar del ferry Es que Mora un montón Que se hace la media hora Es 24 horas Y es totalmente gratis La historia de esto Es que todos los proyectos En ferry hasta Manhattan Desde Staten Island Llevaba una familia adinerada De Staten Island Que en un momento dado Hacía ceder todo esto A la ciudad de Nueva York Cuando él tenía todo esto Empezó cobrando 5 centavos El tiempo llegó a los 50 centavos Entonces cuando lo cedió La ciudad de Nueva York Le dijo que lo cedía gratis Pero que no se podía cobrar Más de 25 centavos Persona y por trayecto Entonces La ciudad empezó Cobrando 25 centavos Pero al final decidió Que era más práctico Dejarlo gratis Porque tenía mucho problema Con el cambio de moneda Y por qué la gente lo coge Para ir a ver La ciudad de la libertad Tú ves la ciudad de la libertad Mientras va llegando Pero luego cuando estás allí La tienes que ver así Porque la tienes delante Y es alta Un consejo que doy Es que cuando vais para Staten Island Os pongáis en la derecha Y lo más lejos del culo Porque así tenéis las vistas De Manhattan Skyline Y también tenéis las vistas De la estatua Y eso Creo que ya no hay nada más Que contar Ahora en la vuelta Nos hemos sentado aquí dentro Porque estamos ya cansadillos Y estamos pensando Que queríamos comer La típica pizza de Brooklyn La que se llamaba La Grimaldi Pero es que no nos da tiempo Para llegar a Brooklyn Para comer Ahora mismo son como Las tres de la tarde Entonces lo que vamos a hacer Es ir a ver el toro de Wall Street Luego ir al hotel Coger las maletas Ir a por el coche Pasar a por mi anillo Y de ahí Ya nos vamos a Brooklyn Y con esto Tendremos un broche final A nuestro hotel por Nueva York Estamos destrozados en realidad Este es el famoso toro de Wall Street Mirad Toda la gente tocando en los huevos Para que les dé suerte Mírale a ella Cómo le toca a los cojocitos ¿Ya sientes la suerte Raquel? La siento La sientes Ya estamos cogiendo el coche Hemos hecho un trayecto en Uber De media hora No sé Me he quedado dormida Pero de hecho Está con la boca abierta Horrible el sueño que me ha dado Y ahora pausa Cogí un café Y en el Starbucks Mientras esperábamos al coche Y ya lo tenemos aquí Y de aquí A Brooklyn Bueno, no Antes a Tiffany Se me está haciendo muy pesado Este tiempo En plan de organizarnos Estoy ya cansada No puedo olvidar ya Si soy único momento Pues solo es una palabra Que se hace Mirad dónde estamos Justamente delante del puente de Brooklyn O sea, ya hemos cruzado a Brooklyn Llevamos como 40 minutos en el coche Porque el tráfico ha sido horrible Queríamos subir a ver el atardecer desde el puente Pero va a ser imposible porque no encontramos parking Esto está súper atascado Nos vamos a ir a ver una vuelta por Brooklyn En plan súper rando Y luego vamos a ir al Grimaldi El tiempo se nos ha ido volando en realidad Con ir a por la maleta, ir a por el coche, recoger el anillo Que por cierto ya lo tengo Y venir hasta aquí, 40 minutos O sea, es que son ir y venir de Campo Tejas casi Yo todo lo mido en Campo Tejas Mirad la famosa foto de Instagram Lo que tiene ahí Colas en plan para hacerse Ahora mismo me veis sola Porque hemos ido a hacer la foto esa Famosa que no sé lo que habrá salido Porque queríamos hacerla rápida La luz estaba yendo, había muchísima gente haciéndosela Pasaban tropeciendo los coches Un poco de drama Justo me quedé sin batería en la cámara Y Pau quería ir a por una sudadera Entonces ha sido como todo a la vez Se ha vuelto al coche Y yo he decidido venirme a hacer cola a la pizzería Porque pone en Google que está muy busy Hay muchísima gente Y antes hemos pasado por la puerta Una pedazo de cola Voy a hacer la cola Porque ya son las 7 de la tarde A ver si pudiéramos cenar pronto La puerta del restaurante está ahí Y mira toda la gente que hay Pero es que para Juliana Que es otro famoso Es toda esta Hasta aquí Mirad ya justo vamos a entrar No han sido ni 40 minutos Ya estamos los dos con sudadera Mucha hambre ¿verdad Pau? Yo tengo a prender eso Mirad la cola desde la entrada Todo esto es cola de Grimaldis Ya somos los siguientes Mirad aquí pone la carta Ya está aquí la pizza Pau ha pedido la grande porque Pau ha pedido el tamaño grande Porque es una agonía Porque era solo 2 dólares más cara que la normal La sabía normal y grande Esto es súper famoso porque Gente como Frank Sinatra o Al Capone Venían aquí a comer Esto está al lado del puente de Brooklyn Justo debajo del puente de Brooklyn Y dicen que Grimaldi Que inventó el restaurante Que inventó la pizza Margarita Y el que por ende la expandió a todo el mundo El puente de Brooklyn Fue la primera obra grande De infraestructura que se hizo en Estados Unidos Conecta Manhattan con Brooklyn Al principio la gente de Brooklyn No quería conectarse En ese momento eran como ciudades independientes Y decían que no tenían nada que ver La una con la otra Lo que pasa que se hizo porque Primero de conectarse Era por ferry No sé, los inviernos tan duros Supongo que el río se congelaba O algo así Entonces decidieron hacer el puente ¿Qué tengo aquí? Tengo queso, en serio Luego otra cosa es que Estuvieron 17 años Peleando para el proyecto del puente Y el tío que llevaba el proyecto Murió cinco días después De que se aprobara el proyecto Luego lo siguió su hijo Todo ese tiempo también se puso malo Me pica mucho la lentilla La construcción del puente La construcción del puente empezó en 1870 Terminó en 1883 Durante 20 años fue el puente colgante más largo del mundo El día de la inauguración del puente Pasaron por ahí 1800 vehículos Y 750.000 personas Y seis días después de la inauguración En la otra tierra Que corrió el rumor De que se iba a derrumbar el puente Y se murieron 12 personas Porque hubo una estampida Para la gente se volvió súper loca Y luego otro acto súper curioso Es que fue vendido Más de 4.000 veces por un estafador Que al final acabaron vendiendo en la cárcel Pero como 40 años después ¿No? Algo así O sea, estuvo durante 40 años Vendiéndolo esas 4.000 veces Y en plan lo vendía a gente con dinero En plan de No, no Con este puente podéis poner una autopista Con este puente vais a sacar tanto dinero No sé cuánto Y lo vendía, lo vendía, lo vendía Hasta que lo pillaron y lo metieron en la cárcel Y hoy no os preocupéis Porque si queréis que estar andando Es gratis Pero sí que había un peaje Hasta 1911 o algo así Un centavo a pie Cinco caballos Y diez carruajos Mi review del restaurante Es un restaurante de borrachera O sea, habíamos leído algo En plan de que era para turistas Y tal cual Es súper para turistas La pizza que comimos allá Estaba muchísimo más buena Y esta es la típica pizza Que te compras un trozo Cuando vas de borrachera O sea, yo aquí no vuelvo a venir Hay que venir porque es famoso Pero sin más Y luego de precio está bien Más tirando a caro Pero vamos En el restaurante somos todos Todos, 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 todos Todos turistas Como para que veáis Si está hecho para turistas Que no te ponen ni platos Ni cubiertos Nada Es todo de plástico Lo cual me parece también Súper mal Pues ya estamos de nuevo en el coche Mirad lo que voy haciendo yo Uy, la música está muy alta Intento editar Y nada Nos estamos yendo Tenemos dos horas Hacia nuestro hotel Y mañana dos horas Hacia el siguiente destino Solamente quería decir Que eso Después del hotel Hemos ido a pasear un poco Por el waterfront este Que ha sido súper bonito Las vistas eran súper bonitas En plan de se veía El puente tal cual En las películas ¿Verdad? Con la lucecita y todo No sé Ha sido como En serio ¿Qué hago yo aquí? Y luego había Ice Cream Brooklyn Factory Creo que se llamaba el sitio Que decían eso Que era muy famoso Tomarte ahí un helado No sé qué Pero solo se podía pagar con cash Y nos faltaba un dólar Para poder pagar el helado Entonces hemos dicho Estamos llenísimos de la pizza O sea No nos va a sobrar Ningún trozo de pizza Porque hemos sido gorda Y no la hemos comido entera Vamos servidos Y ya está Solo quería decir eso Que si a alguien le apetece un helado Ahí pues que sepáis Que tenéis que ir con cash O sea Podéis ver esta procesión de luces Que no voy a hacer ningún update más Hasta que lleguemos al hotel Y ya cerraré allí el vlog Por enseñaros la habitación O lo cierro aquí Da igual Ya lo cerraré allí Pero no recuerda Desde el primer hotel Que fuimos como este Tipo caseta En Los Ángeles Pero que este es muy top Dame caso Trust me A ver que os cuente Pau Por qué nos reímos así Ahora me voy a dar cuenta la historia Qué risa Por pocas me veo en el coche Amigos nos vamos a estar súper apartados ¿No? Sí No pero bueno Mira que vistas Venga atrás De la llave Rayos y centellas Voy a echar de menos nuestra habitación De chica Que yo ya me había acostumbrado a ir sin ventana ¿Por qué dejan el aire encendido? No lo puedo entender Tío Apaga esto Este está muy bien ¿No? Hombre Hombre Desde donde venimos Este nos parece Que está estupendamente Sí, sí Este está de lujo Pues ala vengo Al country Vamos a cerrar aquí el vlog Que espero que os haya gustado Este vlog por Nueva York El último vlog por Nueva York Si es así Que le deis deditos por arriba Le deis a like Que os suscribáis al canal Si no estáis suscritos Me encantan ver vuestros comentarios Me encanta cuando hay feedback Y comentáis cosas O dais opiniones O tal Me encanta leeros Así que escribirme comentarios también Que os mando un beso enorme Gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós Chau Chau